Mi nombre es Katy Guevara, soy Magíster en Ingeniería en el Software. Actualmente soy docente investigadora de la carrera de Software de la Universidad Técnica del Norte, Ecuador y también soy consejera del grupo de afinidad WE, Women in Engineering, que en español significa Mujeres en la Ingeniería de la IEEE UTM. El área que yo escogí es el área de tecnologías que pertenece a STEAM. Esta área me ha permitido trabajar en dos principales enfoques que es el tema de innovación y el tema de investigación, en el área específicamente de educación, en la automatización de procesos y de información en el ambiente empresarial. Además, esta carrera de Software es muy retadora debido a que está en permanente actualización y creación de nuevos enfoques. Y algo importante es que permite ayudar y facilitar el trabajo de las personas. Lo más emocionante de mi campo de trabajo es la docencia. He tenido la oportunidad desde el 2007 de trabajar en varios entornos educativos, desde la primaria, institutos tecnológicos y actualmente en la universidad. Esto me ha permitido trabajar en conjunto con los estudiantes y poder hacer innovación, poder hacer tecnología, poder ayudar en muchos ambientes sociales y justamente las experiencias han sido muy gratificantes con los muchachos. Hemos trabajado hace dos años con la rama y triple E de la UTN con el grupo de afinidad UI exclusivamente a los sectores más vulnerables. Eso nos ha permitido crear conciencia en los estudiantes, en los profesores y ser un apoyo y una ayuda para todos los sectores vulnerables. El mensaje que yo daría a niños, niñas y jóvenes para que sigan carreras técnicas en las áreas de STEAM es porque este conocimiento permite que seamos creativos, seamos innovadores, además que hagamos un trabajo eficiente, eficaz y seamos muy ordenados y metodológicos. El hecho de trabajar con carreras técnicas como ingeniería, el área de la matemática, el área de las ciencias, hace que podamos inscribirnos en trabajos de investigación y de ayuda a la sociedad. Eso también se focaliza mucho en el tema de estar actualizándonos y creando innovación en todos los sectores estratégicos de nuestro país. Dentro de 10 años tengo dos objetivos importantes y retos que me gustaría cumplir. El primero, después de terminar mis estudios doctorales, me gustaría crear un programa doctoral focalizado para aquellos colegas que no han podido viajar para hacer sus estudios de posgrado, específicamente por temas familiares o académicos. El segundo reto es crear un laboratorio de ingeniería de software empírico, específicamente en el área de experimentación del software, que no existe actualmente en el país, y con eso poder aportar y ayudar a la calidad del desarrollo del software con el objetivo de que el sector productivo del software pueda ser un entorno de exportaciones afuera y poder trabajar en la matriz productiva de nuestro país.